Pues mira Nacho, es siempre un placer estar en nuestra tierra, hoy con un grupo de amigos que su misión es informarle a los michoacanos, darles programas que puedan servir de distracción, ser un servicio que tiene mucho que ver con la reforma de telecomunicaciones, que es una de las grandes reformas que hicimos en el Senado de la República y que hoy se convierte en realidad. Vale la pena recordar que por reforma constitucional el gobierno del presidente Peña se obligó a entregar casi 10 millones de televisoras o de televisiones más bien, que puedan estar ad hoc con el cambio tecnológico, con el apagón analógico que fue en diciembre, el 31 de diciembre, y que ahora entramos a la era digital. Ustedes que son los profesionales de la comunicación saben que esto permite un gran horizonte en los servicios y en la información que se le presta a todos los ciudadanos. En Michoacán, la reforma constitucional planteó que se entregaran 500 mil televisiones a la gente más humilde, a la gente que está en los padrones de Cedesol, como la gente que requiere un apoyo del gobierno federal, y de esas 500 mil televisiones, hoy se han entregado 485 mil. Faltan 15 mil que se deben entregar en el municipio de Mújica y que se habrán de entregar en los próximos días. Esto atiende a esa demanda de la ciudadanía que no tiene para reponer una televisión en las nuevas características de tecnología, pero atiende también a la demanda de ustedes, de los medios, que necesitan que los asiduos, que quienes están pendientes de la noticia, de la información, del espectáculo, tengan una recepción de televisión adecuada a la nueva era tecnológica. Este es uno de los grandes logros de las reformas del presidente Peña, y es un gran logro de la reforma de telecomunicaciones. Mira, hoy todo mundo sabe que el gobierno del estado decidió incrementar impuestos de manera muy importante. Hay un impuesto, o un derecho, más bien como un técnico fiscal lo diría, porque el reemplacamiento es un derecho, y que se subió sustancialmente. Creo que hay análisis por ahí que dicen que Michoacán es el estado más caro en materia de reemplacamiento del país, y algunos se atreven a decir que del mundo. No lo sé, pero lo cierto es que el incremento fue muy grande. El incremento fue del orden del 500%, algo que ha estado fuera de las características en una etapa de control de inflación, de crisis económica, es fuera de praxis un incremento fiscal de este tipo. Los michoacanos han recibido esta noticia, yo espero que el gobierno del estado acompañe a esta noticia con un anuncio de una rendición de cuentas muy importante, que sea acorde al esfuerzo que habremos de hacer los michoacanos para pagar este reemplacamiento. Creo que este inicio de año que obliga a los michoacanos a pagar tarifas fuera de, diría yo, de lo razonable, obliguen al gobierno del estado a una política de rendición de cuentas, de transparencia, de eliminación de gastos superfluos, de una buena administración que sea ejemplar. Sí, sin duda que es un acto de una gran relevancia para gente que estamos preocupados por la seguridad. Yo espero que los éxitos del gobierno del presidente Peña sigan en esta ruta de seguir brindándole mejores condiciones de seguridad al país. Sin embargo, yo creo que hoy el gran reto es poner en la ruta del crecimiento económico a estados como Michoacán. Y yo creo que Michoacán tiene una gran riqueza. Nosotros lo hemos manifestado permanentemente, que la ruta es incorporar desarrollo económico en el área del sector agropecuario, ir a la agroindustria, fortalecer la ganadería. Y en eso estamos trabajando, Nacho. Como senador de la República estoy permanentemente frente a las autoridades agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales, trabajando porque las inversiones a Michoacán en materia de infraestructura, de tecnología, sigan adelante. Habremos de seguir trabajando desde el Senado con esta idea de que nuestro futuro inmediato, nuestra posibilidad de mejorar la condición económica del Estado, está en cada vez desarrollar más infraestructura, más tecnología, mejor productividad y que Michoacán se convierta no sólo nacionalmente en un gran productor, sino que podamos tener un ingreso de divisas a través de nuestros productos como el aguacate, como el jitomate, el pepino, la zarzamora, las frambuesas, el arándano azul, las fresas. Una gran cantidad de productos ahora, la carne, Nacho. La carne ha retomado una posición muy relevante en el comercio internacional y Michoacán tiene una gran posibilidad de desarrollo por ahí y en eso vamos a seguir trabajando. Una última cosa, da la impresión de que a nuestros gobernantes se les sigue olvidando el tema de la impunidad y de la corrupción en nuestro Estado. 30 mil o más millones de pesos sigue la deuda y no hay un solo culpable. Bueno, pues es lamentable, es un tema que se ha discutido ampliamente y por eso yo te decía hace unos minutos que frente a un crecimiento tan importante en materia fiscal, un crecimiento en las placas que son las más caras del país, así lo dicen los expertos, el gobierno está obligado a responder con actos de transparencia, con actos de administración positiva, reducción de gastos innecesarios y el gobierno tiene que hacer su parte, no puede solo cargarle a la ciudadanía los problemas económicos que el propio gobierno ha generado.